Un saludo para todos. La situación esta grave, seria, difícil, dura, es lo que repiten los venezolanos en todas partes. Los pobres, los de mejor posición económica, los de la clase media, los habitantes de las ciudades y los pueblos y los campos, los de la capital y los de las regiones, los jóvenes y los viejos, los hombres y sobre todo las mujeres que asumen directamente la responsabilidad del hogar en muchas familias venezolanas. Los que votaron por Caprines y por la unidad, pero también los que votaron por este gobierno. Todos los venezolanos sin distinciones. Las causas de esta creciente preocupación nacional son la violencia, esa inseguridad de nuestras vidas y del fruto de nuestro trabajo, pero ahora también, cada vez más, la escasez y los precios altos. La familia es castigada injustamente por una realidad que no ha creado y cuyo origen son los errores y las omisiones del gobierno. La gente se frustra y se molesta porque le cuesta mucho conseguir aquello que necesita y porque cuando lo obtiene, está caísimo y a veces o no puede comprarlo o tiene para comprarlo, porque es indispensable, que dejar ahí en el mercado otras cosas que necesitaría o que quiere comprar para su familia. El 8 de diciembre tenemos una gran oportunidad de protestar con la fuerza de nuestro voto contra estas políticas que nos han empobrecido, para tener alcaldías y consejos que sirvan a los ciudadanos y para enviar una señal clara y poderosa que exija un cambio de rumbo en el país.